¿Cómo nos ponemos el casco? Pues hay unas reglas básicas y muy sencillas para llevarlo de la forma correcta y que nos proteja a tope. La primera es que tiene que proteger el óvulo frontal, por eso no lo podemos llevar así como veo mucha gente que lo tiene puesto. Tiene que estar de forma que quede como uno o dos dedos desde las cejas hasta la parte delantera. La segunda regla importante es que la concluencia de las correas tiene que quedar debajo de la oreja. Si queda más adelante o más atrás, cuando te caes se te puede salir, es muy importante. La siguiente es la tensión de las correas que lo fijan a la cabeza. Tiene que entrar uno o dos dedos como máximo, por debajo, no más porque se podría seguir por delante. Muy importante, el control posterior de la nuca tiene que estar ajustado. Este cierre lo tenemos que tener siempre firme. ¿Cómo comprobamos que está correctamente puesto? Pues más sencillo, lo desabrochamos y si está todo correcto, no se tiene que caer.